Hola a tutti frutti Una vez más en Evoland 2 Como siempre con Mornan, Mornadiola Hola Y bueno, a ver que contar A ver, ya se Fuimos a la, en el último video fuimos a la isla maldita esa supuestamente Y sin mucho problema que digamos Encontramos el marjilid Y vinimos al presente por fin Bien, lo malo es que menos No está con nosotros No ha muerto, no os preocupéis, creo Por lo visto se ha quedado Atascado en el futuro Y va a venir con nosotros Pero bueno, hemos conseguido un nuevo personaje Que seguramente podrá volver, volveremos a ver a menos Yo creo que Que si, yo creo que si Pues bueno, en cualquier caso tenemos un nuevo personaje que Congela Y hace bastante daño de bastante arco y ya está Bueno, vinimos al presente Resulta que la historia esta de Pilates Roberts Al menos en el presente Se piensan que soy yo Vaya tela, pero bueno Y conseguimos un barco Así tal cual Y probamos un cubrito para la zona Y ahora hemos llegado a la ciudad de Génova En el que, como es el presente Y es de los tres tiempos En el que, bueno, dando por hecho que no hay más Tampoco lo sé, pero bueno Dando por hecho que no hay más De los tres tiempos Es el único en el que me falta hablar con todos Es lo que voy a hacer Así que, allá voy Hablar con todos Preparados para un video de mucho Bla, bla, bla Y poco piun 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 La paz ha prevalecido en el imperio por casi 50 años Vamos a celebrar esto con estilo Nada tan Nada tan, tan fatídico Nada tan malo Sin nada tan fatídico Nos podría pasar ahora Otra vez No tenemos más enemigos Ah Nunca estaré preparado para la celebración Todo tiene que ser perfecto Los jóvenes no recuerdan Cómo fue la guerra Esos días Esos días O estos No, esos Aquellos Aquellos días Ellos simplemente lo usan Como una excusa para una fiesta Pero tantísimos murieron Para su libertad Tantísimos humanos Incluso más demonios Fíjate Un tío que le importa Tanto los humanos Como los demonios ¿Una escalera? ¿Eh? Ah Sí, están aquí Mi abuelo me contó Cómo una vez Algunos tíos escaparon A través de las cloacas Ellos los han Bueno, están sellados Desde entonces Pero aún tengo que vigilarlas Solo en caso ¿Quién sabe? Los piratas del valle Los piratas del valle Ya dije que los pirates de valle No significa exactamente Los piratas del valle Pero como me hace gracia Y así pues más fácil decirlo Y acabo antes las conversaciones Pues a mí se quedan Los piratas del valle Los piratas del valle Eh Se pueden 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 atacar ¿Crees que podían Entrar a través de las cloacas? No sé No he visto No he puesto los ojos en un demonio En años Y los que fueron Tomados prisioneros Trabajan en la mina Hoy en día Ellos tienen lo que se merece Después de todo Y fueron ellos Quien nos atacó ¿Verdad? ¿Tú qué sabes? Gilipollas Algunas veces A veces Me pregunto ¿Cómo mis padres Vivieron a través de la O sea En medio de la guerra? Quiero decir Eso tuvo que ser Rendo ¿Verdad? Todos esos terroríficos Demonios Acechando Al lado de cada esquina Que idiota Es que no fue así Tonto Eres muy joven Para recordar La gran época de Coliseo Eso fue hace Unos Hace ya Unos buenos 50 años Atrás Era un Jovencito En ese entonces Recuerdo ser un gran fan De un luchador especial ¿Cómo era su nombre? ¿Menosix? Algo así Mi marido No hace Nada Si no hace nada Mi marido no hace nada Uff Se va a tapar Un oído Y eso es horrible Para hablar Bueno Mi marido no hace nada Todo el día Simplemente Hace el vago Y su ella despierta Pero Realmente no puedo No echarle nada Así fue como creció Ah Este era el niño ese Que le dijeron Vale Este era el niño ese Que le dijeron Que la madre Que Bueno Le lleva al Coliseo Porque bueno Siempre tiempo Para que después Crezca tal cual Pues así Igual Es un vago Pero bueno Es un marido O sea Que esta tía Se tuvo que enamorar De un tío vago O sea Ya no venga Intentando cambiarlo Oye Tiene lo que Lo que era Un segundito Por favor Esto Esto que era La posada Lo de los ricos No hagan lo del pelo No hagan lo del pelo No hagan lo del pelo ¿Alguna vez has visto Un tío vestido De verde? No Si lo encuentro Lo lamentará Seguro que va a hablar De los potes rotos Es un topicazo de Zelda Si Él simplemente Vino a mi casa Y empezó a romper Todos mis preciosos jarrones Gritando Gritando Hija Hija Mis sirvientes Mis sirvientes No se que Sobre ello Distraídas No se No se saldrá De esta Escucháis palabras Vamos a decir Él no Se irá de esta O sea No se va a acabar De esta Somos tres semanas Jejeje Somos tres semanas Jejeje Somos tres semanas Jejeje Aquí yo creo que En algunas personas Se acabó la originalidad De hablar Somos tres semanas Jeje Somos tres semanas Jeje Jovecillos Cinco de oro Si Está vacío El más rico de la ciudad Que seguramente Será el más rico de la ciudad O no No se Cinco de oro Nada más Aquí nunca ha podido entrar Esto diciendo Que era de la lotería O no se que era Lo siento Pero no puedes entrar aquí Muy mal para los niños Pero ellos seguramente Se lo merecen Vale Estoy empezando a atacar A vos Aquí han encerrado Niños aquí ¿En serio? Por eso la llave Que tengo ahora mismo ¿No? Todas esas preparaciones Para el 50 aniversario Me están Bajando la moral ¿No? ¿Has visto a mi hijo Alrededor por ciento? Él estaba jugando Con sus amigos Mucho últimamente Bueno Tanto que Espero que No se haya metido Ningún problema No se lo digas a nadie Pero mi novio Mi prometido Fue Se unió A los piratas Del valle Jeje Jeje Espero que vuelva Con mucho Con grandes cantidades De dinero O sea Y puede que alguna Buena herida Alrededor De su mejilla Eso lo haría Aún más varonil Jejeje La verdad es que Vendes el piso ¿No? Desde que la guerra Acabo Mi padre Bloqueo Se encerra a sí mismo Y Apenas sale Entiendo Que Entiendo que Ser muy duro Para él Pero no Pero Solamente Puedo ser Solamente Puedo entenderlo ¿No? ¡Ay! Eso es Tan pronto Como él se vaya Voy a vender la casa ¡Oh! Esta puerta Está cerrada ¿Cuándo era? ¿En el pasado O en el futuro Donde vendía Esta casa? Ah, no me acuerdo En el McDonald's ¿A ver cómo va aquí? Más pequeña ¿Eh? En McDonald's Bienvenido a McDonald's Ah, pero me temo Que estamos cerrados A lo mismo Mi abuelo Me dejó este restaurante Cuando murió El El meita Killing off O sea, vamos Que lo partió O sea, que Que trunzó con él Pero Simplemente No soy feliz Con la calidad De la comida He probado Montones De platos Pero No puedo encontrar El sabor Perfecto Correcto Necesito Más y más allá En busca de algunos Ingredientes realmente épicos Pero estoy bastante bloqueado aquí Ey, vosotros Parecéis bastantes Aventureros Bueno, parecéis del tipo de aventurero Sin miedo Puede ser que tuvierais ganas De traer De conseguir De recolectar Los tres ingredientes épicos Que necesito Claro Oh, gracias Cuento con vosotros Encuentra los tres épicos Los tres ingredientes épicos Y dámelo De vuelta Pero, ¿pero cuáles? Vale, no sé Ambuguesa, pan Y... Patatas inmortales, ¿no? Quien vaya a McDonald's ya sabe De qué estoy hablando Bueno, escena Bienvenido Jóvenes jugadores Venme Venid Y aprended a jugar El mayor juego De todos los tiempos Porque, naturalmente Estoy hablando Del juego de las cartas Coleccionas cartas Y luchas Con los Con los ejércitos De tus amigos Pero solamente uno Se mantendrá en pie Eso tiene pinta De... Eso mola Amorna O sea Tiene pinta De mola Amorna Acércate Y escuche más No 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 vale así Esto a lo mejor puede ser Como Evo Land 1 El Evo Land original Que tiene un juego de cartas Lo que pasa que es el juego de cartas A mí me recordaba muchísimo Al juego de cartas De Final Fantasy 8 Lo que pasa que a mí Se me da muy mal Se me dan muy mal Los juegos de cartas Excepto los de toda la vida El resto se me dan De puta pena Ajá Un nuevo jugador Entra al... 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 Como un regalo de bienvenida Permíteme ofrecerte Estas tres cartas Has conseguido Skrull Tienes tres de seis cartas ¿Quieres saber más Sobre el juego de las cartas? Pues eh ¿Por qué no? Eh... Jugando el juego de las cartas Es... Easy peasy Oh, que te ha tirado Eh... Encuentra a un oponente Simplemente Encuentra a un oponente Y rétalo Eh... Deberás derrotar tu adversario Eh... Ganarás puntuación Y una nueva carta Para tu... Eh... Maza El juego de las cartas Es un... Juego muy antiguo Eh... Jugado por gente De... De todas las edades Y encontrarás gente En todos los rincones del mundo Para jugar ¿Te gustaría conocer más Sobre el juego de las cartas? Claro, las reglas Es bastante simple Consigue cartas Para tu colección Puedes ponerlas Puedes tirarlas Como así Para ganar maná O Jugarlas En el tablero Si... Si tienes Suficiente maná Una vez en el tablero Ellos golpearán Eh... Tus oponentes Sus oponentes O sus cartas Lleva los... Lleva los puntos de vida De tus oponentes A cero Para ganar ¿Te gustaría saber más Las cartas? El juego de tablero Hay tres líneas Con dos... Hay tres líneas Con dos cartas En cada lado Cartas cerca De tu oponente Pueden hacer daño Si hay alguna Carta opuesta Lucharán Si no Tu oponente Será golpeado Cuando una carta Toma demasiado daño Vuelve atrás En el... En la... En la pila esta De robar O sea En el mazo Puedes especial Algunas cartas Pueden hacer cosas Pueden hacer más cosas Que si lo entran a atacar Rango Hace daño Incluso si está En la fila de atrás Primer golpe Haz daño primero O sea Pega primero Trample Que eso no se que es ¿Eh? Daño excesivo Continúa En el siguiente objetivo Magia Da uno de mana Por turno Eh... Sanación Es gara Se sana la carta Eh... Que está delante ¿Ustedes saben más de las cartas? No Intenta coleccionar todas las cartas Vale Debajo de mi personaje A la izquierda Diez estrellas Tres cartas Lo veis, ¿no? Justo debajo Y aquí veo ya Muchas cartas Vale Se ve bien, ¿no? Uno, uno, uno Uy Uno, uno, uno Dos, dos, uno ¿Qué significa? ¿El corazón es la vida que tiene la carta Abajo a la izquierda El daño Y arriba a la izquierda La defensa? Esperad Por una bomb ¿Qué ocurre? ¿O? Dos, uno, dos Y encima Este provisto tiene habilidad especial Que doy por dicho Que se haya pegado de lejos ¿No? Por el arco de arriba A la derecha Hostia, sí, vale Pero ¿Cómo reto a alguien? ¿Será con otro botón o qué? Seguro que esta persona Ya me dice de jugar Acá también Por favor Quiero luchar Quiero jugar Al juego de las cartas ¿Cómo? Ah, cuadrado Exactamente igual Que en Final Fantasy VIII ¿Me he parado Para un juego de las cartas? Sí Si lo probamos Si lo vemos, ¿no? Ya me viene lo malo que soy Vale, lo de arriba A la izquierda Es el maná Que necesito para cada cartas ¿Eh? No, no No sé ¡Ay! Bueno, o sea Las cartas que sobran Si o si las tengo que tirar Para atrás Vale Lo pillo Lo pillo Soy malo, ¿eh? Soy malillo Ya, ya lo he dicho A ver Uno menos Vale Vale Entonces la vida esta De las cartas Se mantiene Vale Vale Es curioso Es curioso, ¿no? El juego Jueguecillo este Yo no sé Los directos Que se maten Menos mal que me dan Un poquito más de vida Que el otro Porque es que yo soy malísimo Pues ya vale, ¿no? Claro, también pensaba Que yo solamente voy con Una Bueno, con una carta Ya me entendéis A ver Se acabó antes la partida No hace falta que maten a todos los tíos Mierda 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 Me da la sensación Que lo estoy haciendo De pena A ver Uff, ya son muchas hostias, ¿eh? Bueno Soy muy malo Soy muy malo Os lo he dicho Pero claro Los cabrones Estos tienen dos de daño Pero uno de vida O sea, estaban las mismas Bueno, se arregla Tres Pongo este Y el otro se va Claro Se maten entre ellas Claro, claro ¿Eh? ¿Por qué dos de maná? ¿Por qué le ha dado cada uno dos de maná? Ya ha perdido, ¿eh? Mirad, mirad la vida O sea, es que se acabó Se acabó Se ha cagado Se acabó Se acabó Soy malísimo Ya lo veis Venga, de sombra He gané O sea, he gané Oh yeah He ganado una nueva carta Y es increíble Eh, mister ¿Qué te parece un juego contra mí? Venga Otro intento Con otro tío Os he dicho que era muy malo, ¿eh? Os lo he dicho Os lo he dicho Vale Ok Lo que tú veas No sé Se me ha haciendo más daño al menos No te pida, ¿eh? Juego muy simple, ¿eh? Por lo menos Hay que reconocer que es muy simple En el sentido de uso De aprender Ya, que se te dé bien Ya No tengo Es culpa mía del hecho Y yo que no tiene remedio ninguno Tengo que reconocerlo Y es la verdad Ah, lo he pasado Paso de él Perdón Paso de él y pum O sea, el siguiente turno Si no os tapa todo Que lo hará ¿Veis? Si ha conseguido alguna carta Que se ha dado de daño He ganado Vale Y en esto ya se acabó A ver ¡Pum! Esta vez he ganado yo He perdido otra vez Toma Haga nuestra carta Madcap No sé cuál es Pero bueno Desaparece Vale, vale Ya entiendo Entonces cuando sale La barrita está abajo Chayenge Vale, no sé qué De reto La espada de reto Tal cual Y se sale Y se sale al lado Una carta como esta Y si le ganas Te da una carta nueva Y si no Pues no ¿Cuál es la carta Que manda ahora? Madcap Vale, guay Lo de daño de mi vida Tres de maná A ver A ver Un momentito con esta Ay Y ya te avisa abajo Con quién puede luchar Y con quién no Un segundito Por favor Un momentito Ahí está Un poquito de aire puesto Vale Lo de sentar así Bueno Vamos a poner Este tío aquí ¿No? Así lo probamos Así ya de buenas O qué Esa cosa Que atraviesa Si hago daño De más ¿No? No 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 les interesa ¿Eh? Que pegar a este A la seta esta Con cicatriz No les interesa Que bueno Y si Hago Esto Eh Me ha dado dos Anda Me ha dado dos Ahora Igualmente Si se supone Que puede pegar De atrás No Tú Me quitarías Un puntito de vida Pero ya está Pero no Ya está Pum Uno Pum Dos más Que bien Soldado Que por lo visto Da maná Hostia Cuántos bichos De estos Ya coño Bueno Puedo seguir Atacando ahí En medio Pero me interesaría Ahí para otro lado Como por ejemplo Reven Claro Lo que pasa es que Tienen dos de vida Los cabrones Vale Golpe directo Golpe directo Ah no Nos matan Mierda Pero he ganado Porque la parte De medio La ha dejado Completamente libre No Entonces Ah entonces Si he ganado Si si Ah vale Guay Si mola Ok No Entonces ya está Que bueno Eso de que va Todo el rato Sin ninguna Carta Todo el rato Estaba tan cerca Toma Gana esta carta Para mi El soldado Bat Tío dame el soldado Que daman ahí Mola A ver El bat era Hasta la vida O abajo O abajo Vale 1-1 Y dos de vida Ok Eh eh Es curioso No está bastante Bueno Dicen que What is Con el rumore Dicen que Hay palabras Que Es lo mismo Todo Hay un campeón De las cartas Hay un Un Si vamos a decir Un campeón Un campeón De las cartas Por aquí En algún lado Y él tiene La carta Extrema Vamos a hacer así ¿Quién podría ser? Tú Seguro Sayenher Pero no da carta Nueva Lo veis ¿No? Ey Mati ¿Por qué no me retas A un juego De las cartas Juego de las cartas Siendo piratas Nos encantan los retos Ah Pero no me digas Que soy un pirata Bueno No digas Que soy pirata Soy un voy de incógnito Oh Coce Para mi ¿Dinero? No Estrella coleccionable Oye Que pequeñito Se ha vuelto esto He empezado He empezado mi mazo Acabo de empezar Mi juego Mi Game of cards O sea Juego de cartas Exactamente Juego de cartas He empezado mi mazo De juego de cartas Hay algunas realmente raras Por aquí Bueno Hay por ahí Realmente raras Sí Esta es mi tercera victoria Hoy Carta nueva Esta chiquilla Nada excepto Nobs Hoy Ni siquiera divertido Me siento mal Destrazándolos Seguro Bueno ¿Está preparado Para un juego de cartas? Claro Uy La pro Hostia Tiene 20 de vida Esta Perdona Eso ya no me mola tanto Toma ya No sé qué significa La alcha esa pequeña Pero bueno No sé exactamente Qué significa Al menos Pasa de mí Va por mi vida Directamente Capullo A ver Puedo hacer dos cosas Puedo reventar este Lo pongo ahí Que se joda O puedo poner este Y que vaya pegando más Todo el rato detrás Prefiero que cuanto menos Cartas haya Mejor Que se maten Ahí va Perdona Ocho de vida Va Espera Espera ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y ahora qué hago? Vale Claro Encima tiene atrás Otro que pega de lejos Y que pega tres Esto ya no Ya no me gusta Ya no me mola tanto Esto no me mola tanto Ya digo que no Ya digo que no Claro Los del medio Me van a estar pegando Torredato cuatro Cuatro Puedo poner este Para que aguante Un golpe O puedo poner este Para que vaya pegando Que sea por arriba Es que claro En medio Va pegando ya Torredato cuatro Pues ya me diréis Vosotros que guay Una menos Una menos Y ya me jodió el camino Para allá abajo Pum Tres Pum Uno Pum Adiós No sé qué voy a hacer Exactamente Uno por ahí Dos por allá Uno por allá Sí, bueno, guay Pero El dos turnos se acabó Ahora bien Sí, se acabó Bueno, a ver si puedo hacer algo aún Pero Tiene mala pinta A ver Tiene que ser como mínimo Un tío que tenga Dos puntos de vida Como este Para aguantar Que sea un golpe después Y ahora Podría dejar este Como mucho poner este Uno Estos casi se mueren Y uno por ahí Así por lo menos El del medio Aguantará un golpe Y punto Pum Pum A ver Si tuviera Uno que golpea Dos ¿Sí? ¿Sí? Eso sí Toma ya Toma ya He ganado ¡Ah! He ganado ¡Qué suerte he tenido! Hay que reconocerlo ¿Eh? Has tenido mucha potra Lo sabes Toma Acá no está acá Dame el mamut ¿No? Pues dame el art Ah, a ver No, no Otro no Programme Ah La última de todas Espera 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 Esto es ¿Esto es en serio? Programme Ah O sea Uno o dos programadores De este juego La selección Pues voy a hacer Mi propia carta Hizo un dibujo Con el Pine Eh Ojo Que yo adoro el Pine Hizo un dibujo Con el Pine Y dice Pues lo voy a meter ahí En plan de De carta extra Y ahí está Pues lo he visto Da maná Usa 4 de desto Pero tiene 5 de daño Y 5 de vida No, y lo curioso Será que siempre que pueda Lo usaré ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Mucho, ¿verdad? No, 31 minutos Bueno, ya está Tanto bien Bueno, mira He conseguido todas las cartas De aquí Oye Perfecto Me entero con mi espada Todos los días Mi sueño es Ir a un día de aventuras Como mi héroe Eh ¿Conoces Velvet, no? Ella viaja Eh A los rincones lejanos del mundo Buscando sus objetos mágicos Anda Es una heroína Es la heroína Los rumores dicen que los monstruos viven Eh En las arriba del bosque Antiguo Al norte del Del puente de Mayer Ellos dicen que guardan Un tesoro Bastante bueno Pero igualmente Desde que el Puente está bloqueado Por una roca Nadie puede ir Nadie puede ir Hasta allí Y verlo Mi padre Era un teniente En la armada En el ejército De emperador Pero él Pero no parece Vale Pero él no pilla De que todos Esos tiempos Han acabado Terminaron El 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 emperador Apenas tiene poder ahora Y la armada La armada Armada Ejército armada Army armada Army ejército Lo mismo, ¿vale? Pero la armada Bueno Y la armada Básicamente Es un Es un Cascarón vacío Creo que me convertiré En un trader Pues muy bien Te vas a forrar Hola Bueno Antes de hola Te robo, ¿vale? Ya sé que eres una tienda Pero El dinero va más Vale Vale Fallos Pequeños fallos Que no tienen en cuenta Ahí robando a saco Y después me dirá ¿Me robas? Pues ya no te vendo nada Cabrón Lo mato, ¿no? Ya que estoy Ya puestos A ver Puede ser un tiempo de paz Pero Te gustaría conseguir Buen Buen material Un equipo Un equipo Steel 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 Oh Vale Comparad con las que tengo Vale, vale Bueno Tengo bastante pasta Así que Suyo, claro Steel belt Cinturón de Acero Este cinturón Que hace muchísimo jaleo No está preparado Para ladrones Y de espada Mientras consigo La de Oricon Pongo una espada De acero Por 400 Venga Story Shark Dependable Es como Buena Afilada ¿No? Contundente Afilada Dependiente Y esta no Porque Vale Oye Con poco dinero Comparado A lo que tengo Ahora mismo Eso sí El día que consiga 10.000 Me compro la casa No sepáis A veces No Hay mucha gente Mira Al final Me ha gustado El juego De las cartas Entre comillas Es Sencillo Entre comillas Comparado con otros Seguro que sí Ahora más que tengo Que ir buscando Gente que quiera Que quiera Jugar Es muy simple Por lo visto Porque nada Que me toque Acerca Y si abajo Sabe lo de Chai Pues sí Y si no pone Chai Pues no Vale Mira Al menos Acabo rápido Así En ese sentido Si no sabes Taller No me importas Tampoco se exacta Exactamente Que pez Bueno Claro Dice En todos los rincones Del mundo Pero claro A saber Vale Como ya he explorado Hasta aquí Al menos Lo que sí que voy a hacer Un momentito De nada Va a ser ¿Cuánto tiempo llevo De vídeo? 35 minutos Vale A ver si consigo Lo siguiente Antes de los 40 Quiero explorar Bueno Quiero volver ahí A los sitios Que he ido ahora A los últimos sitios Que he ido ahora Como por ejemplo Aquí Y a la izquierda A ver si Hay alguno De estas personas Que quieras jugar A las cartas Al final Soy capaz Perfectamente De encapricharme Y no parar Hasta conseguir Todas cartas Juego Ya lo veréis Ya A lo mejor Ese de Chayenge Era Y la ultimate Car Era La chica esa ¿No? Mira Chayenge Pues voy a poner ¿Preparado Para un juego De cartas? Sí Y esto Y esto No es como Final Fantasy VIII Lo que no me gusta Es que si pierdes Tienes que dar Una de tus cartas O todas Según Ay Es verdad Soy tonto Qué cagada Qué cagada Claro Si no tienes mana suficiente En ese momento Se desperdicia Completamente Ese Pequenísimo detalle Se me ha olvidado Un poco Cagada Muy grande Pero bueno Vale Mira Pop Y pop Un pirata Piratilla Es bastante Buena Para con otras ¿Eh? Vale Entiendo Si me pega Primero Lo llevo Claro Entiendo Pum Golpe directo Pum Golpe directo Pero te vas a cagar Cuando te dejo Ahora A ti Capullo Qué gusto me he quedado Opción Claro Lo que pasa es que Tiene 3 de vida Y 3 de daño O sea Lo llevo claro En ese sentido Claro Tampoco lo puedo dejar Completamente al margen De todo Me lo tendría que cagar Pero No me mola esto Tanto ya No, no, no Claro Si se me pega Primero No me lo tendría que cagar No me lo tendría que cagar No me lo tendría que cagar Vale Vamos a la bestia ¿No? Ay Oh Perfecto Me encanta Vale Au Toma Y toma Y toma Y toma Oh Eso ya no me mola tanto Esa carta De 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 ¿Cómo se llama? De Jefe pirata Eso ya no me mola Eso ya no me mola tanto Para nada Para nada Voy a poner esta Y que se mate Y para cuando me mate Podría poner esta Aquí O aquí Vale Se matan entre ellas Uno de daño por ahí Uno de daño No, no, no El siguiente turno Si no pone una carta en todos lados Vale Ahí ya está He ganado Lo siento Pero te he ganado Chaval Es lo que hay No, es que da igual Lo que haga Ya está He ganado Y po Y po Vale También hay que decir Que es un poco tonto Ahí Pero bueno Creo Tienes mucha suerte ¿Sabes? Toma Háganos esta carta Dame la del pirata normal Pirata Oh sí Eso del primer golpe Yo creo que va a estar muy bien No, no Bueno No sé que pongo otra carta No Sí Eso del primer golpe Me va a ir muy bien Creo yo Claro No hace falta Empujar el alco No hay por allí ¿Juegas? No Pues ahí A ver las sisters ¿Juegas? No ¿Juegas? No Vamos al Vijales Que se está ahí comiendo la cabeza Hay un mosquito Que viene aquí cada día Durante todos los días de verano En cuanto acaba verano Ya no viene O sea En cuanto se va el calor Ya no viene Y al año siguiente Cuando viene otra vez calorcito Vuelve a venir No lo entiendo Bueno No es un mosquito Nada más Claro Siempre se va haciendo uno distinto ¿Vale? Pero es como si tuviera aquí un Un nido Porque siempre va a cierto punto de la ventana Lo que pasa es que nunca Nunca he visto que entrara Nunca ha entrado ese mosquito a casa Estamos hablando de 3 centímetros para entrar A casa Pero nunca ha querido entrar Siempre va ahí Hacia algo y se va Bueno, casi siempre los globo Mira, este sí que tiene Este sí que juega ¿Preparado para un juego de cartas? Claro A ver qué tienes Chaval Toma Qué triste, ¿no? Uy Ey Vale Ajá, piratín Eso de primer golpe mola Así si lucho contra otro Siempre voy a golpear primero Y si tiene menos de 3 de vida Me lo voy a cargar Por ejemplo Este en teoría lo mataría, ¿no? Al del medio Antes de que me haga nada Es una puñetera gloria Eh, alguno que tenga Dos de daño Dos de daño Tú tienes uno Tienes uno Tiene dos No voy a ponerlo ¿Por qué? Esto pongo aquí Vale Te maté igualmente Y aquí me matas Vale Este, el pirata ese Mola Me gusta Reconozco que me gusta bastante Dos de daño Uno de daño Lo mismo Así no lo quitamos encima ya Pues he visto la carta programada La que tiene las gemas Ahí arriba a la derecha Eh, dan Dan bana Cada turno que pasan allí Y dan bana Y eso pues mola bastante Y tiene pinta de que ya ha acabado, ¿no? O sea, en este turno no gano Pero en el siguiente Ya lo puedo hacer muy bien Que si no gano yo Oh Ya está, he ganado Eh, ese no es el jefe ¿Cómo se llama? Jefe Que no, que no Que ya está, ya está, ya está El jefe demonio, ¿no? Has tenido mucha suerte, ¿sabes? Ha ganado esta carta La chica, ¿no? Demon Demon ¿El demon normal? ¿Sí? Demon ¿Sí? Que por cierto, si no me equivoco Es una mejora directa de... A ver, 3-3-2 No toca ni nada, ¿no? Se va para adelante Vale, es una mejora directa de la seta Gastando amigo mana Uno más de daño Siempre es una mini ayuda, ¿no? A ver si alguno de estos Si se va lo de abajo A ver si alguno de... Un momento Vale, damos un segundo Gente, hasta ahora Y... Ya estoy de vuelta A ver Si hay alguna persona más que... Aquí la ha jugado a las cartas ¿Juega a las cartas? No, juega a las cartas No, juega a las cartas No, será difícil, ¿no? Pero no ¿Alguien más juega a las cartas? No Vale, vámonos Más que nada para que... Bueno, tengo que hablar con las dos personas del puente Sí A ver si alguno de estos dos juegan a las cartas Sí, ya que estoy... Hablo y eso Bueno, como casi siempre va a ser cuando me puedo hablar con mucha gente tal cual Pues será para hacerlo un poco más ameno, ¿no? Tú no juegas, pero tú sí Encima carta nueva Solamente he bajado con gente que tenga carta nueva Si no, es tontería Vale, menos tengo una carta ahí en medio pegando un poco Mejor que nada, seguro Vale Ja, muy bien Vale Tiene una carta de la roca del puente Con cero ataque y once de vida O sea, es literalmente un muro Increíble Increíble Simplemente increíble No hay nada que decir No Absolutamente nada que decir Para nada ¿Qué hago? Bueno Voy haciendo así Y ya En el siguiente Porque ya tiene mucho mana Pues si hay alguna carta que me interese Pues... O dos Buenas Pues las pongo las dos No sé La menos Eso no me mola Es verdad Esa es la carta Se supone que la gané Pero vamos ¿Dónde está? Porque yo no sé dónde está Mira Si ya te hablo Ja Pero claro Una de vida Tres de ataque Es tontería, ¿no? Sí Es tontería Dame Una que sea Una de ataque Tú A ver A ver O sea Así voy ahorrando mana un poco Oh, qué bueno Ataca primero el de atrás Tomo nota Si ataca primero el de atrás Tomo nota Oh Tiene una carta del rey Seis de ataque Siete de vida Eso Es Bastante Hay que reconocerlo Uy No Claro Es que si pones la carta para allá Y después para allá Automáticamente cancelas Para intentar bajar la vida rápido Más que otra cosa Toma Toma un golpe directo Ahí se baja un poquito de vida Uno menos Y sigamos Y sigamos Hostia Vale, 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 vale Oh Acá te he programado Me ha salvado Vale Pop Pop Mierda Me he matado Soy tonto ¿Pero feta? ¿El gran magus? ¿O un tío normal? No sé Pero en cualquier caso Pega de lejos Y pega mucho Y no me mola Nada Oh, oh Pirata que golpea primero No, no me llega Y programador Lo puedo poner aquí Así he pegado primero Y eso siempre va a mi Ah Muy bien Aún así, ¿no? No, claro Primero golpea el de atrás Mierda Claro No, yo no sabía eso Hostia Hostia Si lo pongo aquí Ya me lo quito de encima Ah, perdón Pero mi vez, hermana Sí Me he pensado que quito un puntito Ah, vale Y el otro que sobró Hostia El otro que sobró Lo pegó atrás Tenía que haber puesto Toza la carta atrás Mierda Mierda Oye, tío Un poco de calma Ah, me ha ganado Hoy fui el mejor Otro, otro O sea, yo me pico aquí Mucho Toma Toma Otro Si voy ahorrando mana Hay que ahorrar mana Para poner cartas buenas M... M... Mutuamente los matamos Y el de abajo Pues un muro Venga, me ha jodido Carta de programador Seta, chiquilla, hombre si puedo elegir de las tres puras cartas para más sin duda. Puedo hacer dos cosas, puedo ponerle por aquí o puedo ponerle aquí para romper más rápidamente esto en dos turnos, aunque estaría rato, pero claro, perdería ese daño extra. Creo que lo voy a poner aquí, sí. No sea para romperla un poco antes, no veo que no haya gato. Bueno, no hay que ver nada, pero bueno. Yomi, Yomi. Ven aquí, ven aquí. Pasado. Vale, 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 esto me mola más, esto me mola mucho más. ¿El ahorro? Ostia, me falta un poquito de vida, eh. ¿Veis? Eso es lo que quería, romper eso. No hay problema. Lo mato primero, lo mato. Vale. Muy bien, me gusta, me gusta. Vale, muy bien, ¿no? Tiene pinta, ahora tiene buena pinta esto, ¿no, o qué? Tú estás muerto. No lo pongas ahí por el otro lado. Haberlo puesto abajo que me voy a intentar matar ese, ¿no? Un poco. Y... Ahora, ya está. Ahora, ya está. 5 de daño, 3 de daño, 6. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Se acabó. A la segunda gané. Así se juegan las cartas, coño ¿Qué carta me vas a dar? ¡No! Toma, vas a ganar estas cartas Dame el muro, dame el muro El muro lo parte Mayenne boulder Oh yeah Oh yeah Una puta piedra No sirve para nada Excepto para tener mucha vida Y para dar por culo Como está bastante bien Si intentas ponerlo en su Creo que es el de estos O la cosa esa que pega de lejos El mago ese Que pega también de lejos ¿No? A ver Podría ir para abajo Para volver para atrás A mi poblado Puedo intentar ir por aquí también Al... ¿Cómo se llama esto? Al monte del aire Puedo venir a explorar más el Génova El Génova Así que voy a explorar más el Génova Y así intentaré conseguir un par de cartas más Bueno, así Así que bueno Esto ya lo hice entero Este lo hice Esta no Buah, escena Antifaz Estamos preparados para ir No sé si estamos preparados para ir Ellos Pero yo ahora mismo No Así que lo que voy a hacer va a ser un Corte Y terminar aquí esta parte De Ebolan 2 Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Así lo dejamos en alto En... Ah, ¿qué pasa después? Ni puta idea Pero bueno Ahí está la gracia Que lo veáis Y lo descubráis conmigo, ¿no? En cualquier caso Ahora mismo Me despido Pero como siempre Nunca con adiós Siempre con un Hasta luego